Antes de que llegue el último verano te aseguro Antes de que llegue el último verano te aseguro Que ya me habrás cambiado, irás de otra mano Y de mi cariño te habrás olvidado Antes que las lluvias hagan crecer los ríos te aseguro Que ya tendrás resuelto quien calme tus fríos Vivirás la gloria de un nuevo momento Mucho antes de lo que te imaginas volverás a amar Y pensando en qué forma me lastimas Otros labios habrás de besar Y mucho antes que el árbol no envíe de hojas Y las flores vuelvan a ser más rojas Lo que tarda la otra en cantar Tú me habrás de olvidar Antes de que llegue el último verano te aseguro Que ya tendrás resuelto quien calme tus fríos Vivirás la gloria de un nuevo momento Mucho antes de que el árbol no envíe de hojas Mucho antes de lo que te imaginas volverás a amar Y pensando en qué forma me lastimas Y pensando en qué forma me lastimas Y pensando en qué forma me lastimas Lo que tarda la otra en cantar Tú me habrás de olvidar Antes de que llegue el último verano te aseguro Antes de que llegue el último verano te aseguro Tú me habrás de olvidar Antes de que llegue el último verano te aseguro Me abraste